Buenas tardes a todos los seguidores de Servir y Proteger. Aquí estoy a petición de Fra para contestar a un montón de preguntas. La primera de ellas la hace Rosa María Serrano y me pregunta qué se parece Roberto a Antonio. Antonio es un personaje blanco, es bueno por definición, amante de su matrimonio, de su familia y de su profesión. Y tiene pocas aristas el personaje en ese sentido. Es un poco cabezota, meticuloso y la verdad poco más. Muy simpático, también tiene sentido de humor. Entonces Roberto es un poco así la verdad. Yo tengo una buena consideración de mí mismo, supongo que cada uno la tenemos también, de nosotros mismos. Soy muy empático con la gente, también soy una cabezota, soy un guasón, nos parecemos mucho en eso, en el sentido del humor. Y poco más. Digamos que Antonio sería mejor persona que yo, porque Antonio es impecable. Yo por segundo, seguramente algún daño haber producido alguna vez, o alguna chispa o aspecto egoísta, pues tendré sin duda alguna, ¿no? Siguiente pregunta. La hace Sandra Manzano Vilar. Si tuvieras que elegir una cualidad de Antonio, ¿cuál sería? He contestado un poco con la anterior pregunta, pero sobre todo su entrega a los demás. La medicina sería mi segunda profesión si yo no hubiera sido actor. Y la tercera sería cocinero. Siempre, bueno, soy conocido porque en las giras, cuando era más joven y compartíamos habitación en los hoteles con compañeros, éramos compañías muy grandes, y nadie quería dormir conmigo, porque me quedaba viendo por la noche que lo ponían a las 12 o a la 1 de la noche programas de operaciones de medicina, ¿no? Pues claro, muy difíciles de soportar, porque, bueno, operaciones de rodilla, de estómago, etc. A mí me encantaba. Y nadie quería dormir conmigo en la habitación, porque me encantaba esa profesión. Admiro mucho a la gente, a los médicos, sobre todo a los, especialmente a los que se dedican a la investigación, porque, bueno, es algo que me hubiera gustado ser a mí. Entonces, su entrega a los demás sería la respuesta. Elena Laurova me pregunta por algún diagnóstico, que si, ah, me pregunta que si me preguntan por la calle por algún diagnóstico, sí, esto es una recurrente. Y si no me lo preguntan, ya voy yo por delante, ¿no? Siempre me saludan como si fuera el personaje Antonio. Cada etapa de mi vida profesional, pues, se ha ido asociando a algún personaje. Y entonces luego acaban confundiendo tu nombre personal con el del personaje. Y, bueno, yo vivo por aquí, en Pozolo de Alarcón, al lado del Hipercor. Y cada vez que voy al Hipercor es continuo. Hola, Antonio, hola, hola, tal. Me veo mucho la serie, muchas gracias y tal. Dice, bueno, ¿y qué te pasa? Lo primero que les pregunto para darles algún consejo médico, de bromas, y si no, a la inversa. Eso me pasa mucho. Eric Rupérez. Hola, Roberto, imagino que interpretando el papel de médico tantas temporadas salgo de medicina, habrás aprendido. Es cierto que cuando se interpreta en un papel el actor es capaz de aprender sobre el gremio. Bueno, también lo he contado en anteriores preguntas. Resulta que es una afición mía. De hecho, yo, cuando voy conduciendo, voy por ahí, pongo un podcast sobre medicina. Siempre, ¿no? En Buenas Manos, que está en Onda Cero. Y, pues, últimamente me he estado fallando mucho porque no están renovando los contenidos. Y también otro podcast, también, que hay por la noche, que siempre empieza con algún tema médico. ¿Por qué? Bueno, pues, un consejo importante que os da Roberto Álvarez y Antonio. Siempre que tengáis algún problema de una cierta gravedad, es muy importante darle muchas vueltas. No quedarse con un primer diagnóstico. No porque el médico que te vaya a atender se vaya a equivocar, que no es el caso. Sino muchas veces porque sí puede haber tanto errores burocráticos como también de diagnóstico, en el mejor sentido de la palabra, sin tener que denostar esta profesión. Y yo he tenido algunos ejemplos en mi vida personal, dos casos concretamente, increíbles, que a base de darle muchas vueltas, de decir, pero ¿esto es cómo es posible que, vamos, un enfermo de mi familia terminar? Y al final era una tontería. Y fue a base de darle vueltas, de mirar los informes, de preguntar, hablar con médicos, etc., hasta dar con el problema. Entonces, desde ese momento, me interesa muchísimo saber de medicina y, bueno, a un nivel, simplemente, pues, aficionado. Pero esto es innecesidad del personaje. De cada personaje sí se aprende algo siempre. Por ejemplo, la estudiación de intocables en teatro, eso tetraplégico solo puede moverse en la cara, de cuyo para arriba, de cuyo para abajo no puede mover nada. Y estoy aprendiendo mucho de él, sí. No es que vaya innato en el hecho de ser actor, sino es que es necesariamente, porque pasas muchísimas veces, muchísimos meses más tiempo con tu personaje que con tu vida normal. Entonces, necesariamente se te pega. Eva Espadas dice, ¿qué hobby tienes y con qué frecuencia lo practicas? Pues, bueno, pues me gusta muchísimo el boxeo a nivel de ejercicio físico, no de pegarme con nadie, porque desarrolla, sobre todo, dos ideas muy importantes, que es la concentración y la coordinación de movimientos y además luego como entrenamiento es muy entretenido. O sea, entre que una hora de la hora, un cuarto de hora te lo pasas calentando y al final diez minutos estirándote, el resto del tiempo estás tan concentrado en lo que estás haciendo que se te pasa volando en la clase. Otras clases me resultan aburridísimas, la verdad, el gap y todo esto, y hit, etc., pues es que acabo diciendo, por favor, mirando el reloj continuamente. Y esto no me pasa con el boxeo, y aparte luego acabo, acabo muy bien físicamente. Mi afición, hacer deporte, y otra que, bueno, que yo soy, bueno, estudié ingeniero técnico, bueno, ingeniero superior. Cuando estaba en tercer curso decidí que lo que quería es ser actor y, bueno, hice la carrera de ingeniero técnico con varias asignaturas para dar un título a mi padre. Me faltó al final el proyecto fin de carrera, pero era una mera, una mera, o sea, era un trámite en ingeniero técnico de telecomunicaciones. Ya en aquel momento, pues esto me venía porque tenía una gran afición por desarmar cacharros desde pequeño. Todos los cohetes que me regalaban, sobre todo los electrónicos, los escaletes, era lo primero que hacía era coger un destornillador y abrirlo, ¿no? Esta curiosidad, que también tiene mucho que ver con la cirugía que os conté antes, ¿no? De abrir cosas, mirar, intentar arreglar, que tiene que venir con mi otra afición, pues me lleva a una afición que tengo ahora, que estoy todo el rato arreglando iPhones y ordenadores de Mac porque es mi especialidad y entonces ando comprando por ahí a quien tiene cacharros que no funcionan, lo compro, pido piezas a China y estropeo la mayoría de lo que intento arreglar, pero me entretiene muchísimo y me paso horas arreglando iPhones o ordenadores, Max, Max, digo Mac y ordenadores de Apple porque es lo que utilizo yo. Merche Osorio Gutiérrez me pregunta si no hubiera sido actor a qué te dedicaría, y lo he dicho antes, sería probablemente médico, cirujano especialmente o investigador. Ahora que está tan en moda el coronavirus me da mucha atención toda la parte de biología. Me interesó mucho, durante mucho tiempo también el antienvejecimiento, estuve a punto de montar una empresa a este respecto, se llama Propuber, Propubertad, y estudié, o no estudié, leí muchos artículos al respecto para al final, bueno, entender que a día de hoy nada se puede, no hay nada que nos pueda retrasar, eso sí, bueno, comer bien, hacer ejercicio, no mucho precisamente, y bueno, el control del estrés, que es la pirámide de envejecer más lentamente, pero no hay nada ahora mismo a este respecto que se pueda, que se pone ninguna pastillita mágica para que esto pueda suceder, pero pues esto, me aficioné mucho a la medicina también con este, con esta idea del envejecimiento y a toda la biología y a todo lo que tiene que ver con lo molecular, ¿no? Y bueno, también me gusta mucho cocinar, y me hubiera sido un estudiante, acabaría siendo un buen cocinero, creo. Amaya Bilbao dice, esta semana se cumplen tres años de emisión de la serie y Antonio es uno de los personajes principales desde la temporada 1. Echando la vista atrás, ¿cómo ha evolucionado tu personaje en estos tres años? ¿Sigue siendo el Antonio del principio o ha cambiado en algo? No. Es un personaje que ha cambiado poco. No, bueno, tuvo un momento importante en su vida, ¿no? que le dio un infarto y eso, pues como a todas las personas que tienen una enfermedad que le ponen al borde de la muerte, ¿no? Pues siempre tienen una especie de cambio, ¿no? Pero Antonio ya era muy optimista y muy vital y con mucho sentido de humor y muy entregado en los demás antes de esa circunstancia y lo sigue siendo después. Ya digo, una elección de los guionistas desde un principio que este es un personaje íntegro, fiel a su familia y entregado a los demás y a su profesión. Entonces, es enamorado de Claudia y sin aristas. Y esto que los actores siempre nos rebelamos contra esto, siempre queremos que nos pasen cosas y siempre pensamos que los personajes no pueden ser así, no tan blancos, ¿no? Y hasta que de repente echas una mirada a tu alrededor y te encuentras que sí que los hay, que hay gente así y que los espectadores a veces agradecen, agradecen que estos personajes lo sean. Viendo precisamente podcast de medicina, me he encontrado con algún testimonio de algún médico de un hospital, concretamente de la paz, en que son los médicos de primer nivel, los jefes de equipo, en fin, tienen más facilidades para hablar, como os voy a contar ahora, que a lo mejor uno que está a pie de calle, sufriendo también pues el diario, que eso es muchos pacientes y poco tiempo. pero este hombre me ha hecho la atención porque le preguntaban pero mira, pero usted aquí en La Paz o en la jimera de tía, no me acuerdo dónde era exactamente, vendrá mucha gente, porque ya que usted es muy especializado en este tipo de enfermedad, una enfermedad digestiva muy concreta y él era el mejor especialista que había en España y tendríamos tener una cola y unos meses para poder atender usted a los pacientes que le piden una segunda opinión y su contestación fue tajante y dijo tardamos un par de días nada más. Nuestro equipo, mi equipo está absolutamente dedicado a echarle horas hasta poder atender a todo el mundo incluso si son segundas opiniones y porque nuestro único objetivo es servir a los demás y servirlo desde la sanidad pública vino a decir es decir a personas que no tienen medios para poder encontrar esta segunda opinión o este tratamiento a su dolencia. Esto lo dijo con una radicalidad y una credibilidad que me asombró. Siempre uno piensa que el mundo pues hombre la gente somos un poquito más egoístas o interesados pero hay gente como Antonio y yo coloco alguno también pero sean a lo mejor médicos o jefes de equipo toda gente muy buena gente hay muy buena gente en el mundo y Antonio es así. Rosa de la Mata a mí me gustaría saber si te verías en un papel de malote y si te gustaría o temes que tus seguidores no entiendan el cambio yo he hecho manos por un tubo el menor de los males era un político directamente asesino estuve en Ciencias no hay paraíso haciendo el peor de los malos que existen Paquito el dueño de un prostíbulo y traficante de drogas a ver yo tengo a gala o pienso bueno los demás dicen de mí que tengo facilidad para hacer un poco de todo puedo hacer camionero manolito gafotas cura en el portero o médico médico en servir y proteger una persona buena y personas complejas y personajes de todo tipo vamos y personas más complejas y en teatro hechos de todo pusilánimes miedosos se me ha ido el el código del teléfono para las preguntas no creo que que el espectador ande necesitando que tú sigas haciendo lo mismo sino creo que está más bien atento a tus capacidades como actor y se sentirá supongo orgulloso o totalmente frustrado de tu trabajo ¿no? si lo has hecho bien o lo haces mal de todas las tramas que que ha tenido el personaje Antonio ¿cuál ha sido la que más te ha gustado y cuál ha sido la más difícil de interpretar? uff ha habido muchas y muy interesantes y no te sabría decir porque ha habido casos realmente increíbles ¿no? de personas que han intentado utilizar Antonio ¿no? y tramas largas sí sí por ponerte un ejemplo lo más curioso de de una cosa tonta voy a decir porque ha habido tantas tramas llevamos tres años haciendo una serie diaria las ha habido muy complejas muy interesantes y muy alambicadas ¿no? y con mucho interés pero siempre que me meten en el hospital en la cama porque he tenido un infarto porque me ha pasado algo ahí ya me me espérate que no sé si la pregunta me preguntas de cuál me ha gustado o cuál es la más difícil y eso siempre que me meten en la cama siempre encuentro una cierta dificultad recuerdo una vez en una película que un actor italiano me dice bueno pues era su una película que él no no había hecho muchas películas vamos me preguntaba y como si yo fuera un experto en el tema de la interpretación que como se muere uno porque se tenía que morir y normalmente cuando te hacen morir en la en la ficción tienes que morirte hablando o te pega un tiro y te mueres con lo cual ya solo te quedas parado y ya está o si no resulta que te tienes que pasar un rato despidiéndote de alguien en el último aliento ¿no? entonces siempre es una cosa complicada y enfermedad siempre es una cosa complicada ¿no? ¿qué haces? ¿qué haces? estás te ha dado un infarto acabas de salir de un coma inducido o de una operación a corazón abierto y y entro de tu familia y encima pues tiene la trama va a pedir que pasen cosas ¿no? aparte de decirle que les quieres mucho y que te encuentras bien ¿no? y siempre me fijo en las películas cuando algo le pasa a alguien así y todo el proceso de recuperación y el momento también en el que están en la cama ¿no? entonces bueno esto es una pequeña tontería pero tengo no manía ¿no? pero un cierto oh Dios mío tengo que hacer no sé tengo que tengo que hacer creíble la enfermedad ¿no? la operación y no te digo ya nada si estás pues es un ataque de cardio o cosas de ese tipo ¿no? bueno pues esto que me ha pasado porque he estado varias veces ya en esas en el hospital metido de servir y proteger pues bueno resulta no difícil ¿no? pero curioso enfrentarme a eso ¿no? y también enfrentarse al que alguien te dispare con una pistola también tiene tiene unas connotaciones complicadas ¿no? porque bueno pues ni puedes exagerar ni ni a veces es obvio tampoco la reacción ¿no? mañana si te apuntan con una pistola a lo mejor lo que haces es estar tranquilo ¿no? por intentando transmitir esa misma tranquilidad ¿no? entonces bueno van varias secuencias ¿no? es que me han intentado bueno me han apuntado directamente con una pistola dentro de la dentro del despacho del centro de salud y eso sí que me ha bueno me resulta un poco también expuesto ¿no? a nivel de actor pero bueno de todo se sale Belén García Aranda dice ¿a qué personaje de la serie te hubiera gustado interpretar si no hubieras interpretado a Antonio tómatela bueno cualquier malo por Antonio no más si hubiera estado bien sí quizás por eso ¿no? por volverme antagonista de Antonio esto nos pasa a muchos actores también cuando estamos muy muy en personaje durante tanto tiempo pues nos gusta irnos al otro lado pero es una tontería porque además he tenido o tendré oportunidades ¿no? gracias a Dios puedo compatibilizar la serie con algún otro trabajo en teatro y en alguna película también que he hecho una participación y siempre puedes irte a otro a escoger otro para escoger si tienes la oportunidad de escoger algún personaje que sea un cambio de registro pero yo estoy contento con lo que hay ¿no? o sea estoy contento con mi trabajo y con Servir y Proteger tampoco tampoco Servir y Proteger somos una familia ¿no? y ya es muy curioso esto de las series diarias que no había hecho nunca durante tanto tiempo es una especie de maquinaria muy afinada muy engrasada en la que todos somos lo que somos tanto a nivel de convivencia como a nivel de personaje ¿no? entonces no veo ninguna necesidad de tener ninguna ambición que lo cambie porque bueno estamos teniendo mucho éxito está funcionando muy bien y bastante tenemos con defender cada día nuestro nuestro texto ¿no? que no es fácil ¿eh? no es fácil son muchas páginas mucho estudio y luego muchísima rapidez a la hora de grabar ¿eres dice Reyes Iglesias un buen cocinero? ¿cuál es tu plato estrella? cocino creo que cocino bastante bien estoy interesado últimamente por el sushi bueno perfeccionando el tema y el plato estrella para comer a mí me gusta la comida japonesa el sushi en especial mi comida preferida y quizás porque soy asturiano me he pegado unas hartadas a comer de verdad malo bestia cuando era joven y cuando no y ahora prefiero más sutileza ¿no? bueno menores cantidades ¿no? de comida y bueno con cierto grado de salubridad ¿no? porque la comida japonesa tiene esta cosa del pescado crudo que huele como megas 3 etcétera en grasas saludables y luego pues además es necesariamente pequeño lo que comes ¿no? poco arroz que es un hidrato muy potente y tampoco te puedes pasar con el arroz y pescado que es muy saludable entonces bueno me gusta ese tipo de comida ahora que te hago muy bien pues te haría el famoso que te haría bien pues aquí traigo famada cuando me voy a Asturias y la hacemos pero pues una cosa muy fácil de hacer pero bueno tiene sus dos truquillos ¿vale? he hecho también cachopo ¿no? también tiene su truco las cosas más fáciles una tortilla vosotras vosotras y vosotros que me estáis viendo lo sabéis muy bien todo tiene un un truquillo ¿no? no es fácil ¿no? entonces bueno ya he hecho dicho un par de cosas que me podrían gustar Cristina Barros en la serie tiene su matrimonio estupendo con Claudia en la vida real ¿cuál crees tú que es la clave para un matrimonio o relación duradera feliz? gracias y abrazo desde Uruguay me da muchísimo la atención la cantidad de gente que ve esta serie en Uruguay se está pasando ahí en la cadena estatal pero la cantidad de gente que esto lo ve en México en Argentina en Colombia es impresionante me da muchísimo la atención o sea que no sé si está viendo alguien estas pequeñas preguntas que estoy contestando pues un saludo enorme México México me quedé muerto hace poco sí me dieron una distinción en Oviedo y que sabéis que hay un montón de personas que 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 son grandes empresarios y grandes propietarios de grandes empresas en México pero que tienen antecedentes familiares y muchos de ellos son antecedentes asturianos porque emigraron muchos asturianos allí en la época de la guerra civil etcétera y y me da muchísima atención bueno una distinción premio muy bonito que dan a artistas y a gente relevante de la cultura y de otras facetas de la vida deportistas empresarios allí en Asturias en la universidad y lo patrocinan y lo dan gente de allí mexicanos ¿no? y el mundo por ejemplo que es el periódico de allí también venía el presidente del mundo del dueño de Coronita mucha gente y todos y algunos o algunos de estas personas que os cuento me decían bueno pues entonces ustedes vemos allí pues a todos los días a las cuatro después de comer y yo ¿qué me estás contando? ¿cómo que me hablen que es? ¿me han visto aquí ahora en Oviedo mientras que estaban en el hotel? no pues no pues allí entonces en México y digo la leche en vinagre macho y yo ¿qué harán? bien de José proteger en México y resulta que pues allí pues sí en Sky ¿no? me parece hay una que es como Movistar o algo parecido tienen varios canales la televisión española pues es uno de ellos y soy muy aficionado a saber televisión española pues me llamó muchísimo la atención y para no despistarme decía decía que ¿cuál es el truco para llevarse bien con tu matrimonio? decía Meryl Streep Meryl Streep una le preguntaron por lo mismo y su contestación me llamó mucho la atención y la yo creo que puedo decir lo mismo ¿no? y no lo interpretéis por el sentido malo sino por el bueno dice no ¿cuál es el truco que llevo hace tantos años Meryl Streep con su marido con un matrimonio feliz? y dice ah bueno es muy fácil digo que sí a todo pues yo creo que un poco es esto ¿no? al final al final deshacemos las relaciones por tonterías y las tonterías son pequeños miserias diarias pequeños egoísmos diarios no sé yo quiero ir a la montaña tengo ilusión y yo a la playa bueno pues entonces pues no cariño ¿tú dónde quieres ir? ¿a la playa? pues yo voy a la playa y cariño lo que tiene que decir y tú a la montaña bueno pues entonces yo voy a la montaña y así yo creo que cediendo los dos o uno o los dos a la vez en todo pues los problemas desaparecen quiero pensar que es así y supongo que será muy difícil hacer que sea así ¿no? Sara Aznar dice ¿tienes un animal como mascota? pues no no lo paso mal al principio cuando tenía 23 o 24 años vivía en pareja y tuvimos un una perrita y le atropelló un coche y bueno pues yo era un estudiante que no tenía un puñetero duro fui al rastro a comprar otro perrito precioso llamado Burke que le regalé a mi pareja y bueno me engañaron un rastro pues claro yo no tenía ni idea de nada de perros ni de nada ni dinero tampoco para poder adquirir uno y no se me ocurrió otra cosa que bueno confiar en que una persona que nos estaba vendiendo allí pues no sé estaba actuando de buena fe y no no era buena fe ya había nacido con algún tipo de enfermedad que habían tratado con antibióticos pero que acababa siendo que acabó siendo demoledora también le vi también sufrir aquel perro a Burke durante muchos meses hasta que falleció esta es una parte y otra parte es que yo veo un acuario veo un pájaro en una jaula veo un perro en un piso y a mi se me parte el corazón siempre le digo pero bueno este voy a decir este muchacho esta muchacha por referirme a los animales en general tendrá necesidad de tener una pareja de disfrutar con otros compañeros suyos ¿no? y de vivir en libertad y entonces esto que probablemente los que sabéis de esto no es así sino que son felices en un hogar sin duda alguna pues yo no lo puedo soportar y y luego además me preocupa muchísimo la responsabilidad para toda la vida cuando adquiere un perro o adquiere se encarga se encarga durante 20 años de su vida es decir de las vacaciones en la estación aparte aquí práctica ¿no? que teniendo hijos como tengo pues ya bastante tengo entonces si encima además tengo que estar ocupándome de esto pues bueno es una responsabilidad que por lo primero porque sufro y por lo segundo porque no tengo más tiempo para atender a todo a todo este asunto pues en principio pues no tengo mascotas Laura Blanco Vivero ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje en servir y proteger? bueno creo que esta pregunta es repetida pero vuelvo a decir que que la integridad de Antonio es un valor y que y que hay muchas personas así y que me ha enseñado a pensar que que no todo es egoísmo en la gente y que no todo es gente mala ¿no? sino que hay gente honesta y son muchos y Antonio es uno de ellos Mari Carmen Mesa Serrano ¿has trabajado como actor de doblaje? me encanta tu personaje sobre todo por tu actitud cuando Claudia está mandona tú tan tranquilo dice Mari Carmen Mesa eh sí hice doblaje cuando también tenía veintiolgo años ¿no? tenía muchos amigos que eran directores de doblaje en aquella época Enrique Brasó Antonio Hernández y me llamaba y bueno era un desastre desastre y ahora no ahora por ejemplo ahora no doblo pero le ahora le he cogido el truco porque he hecho alguna locución por ahí y bueno domino un poco el tema pero en aquella época no era un chaval joven en mi seguro y y bueno pues me llamaban para hacer lo que se llamaban bueno los takes de estos de grupo ¿no? de cuidado adelante coge ese saco no cuidado te he dicho cuidado a la derecha a la izquierda Dios mío entonces bueno eran poco de altocterías y en cuanto ya me daba una frasecita más pues yo sufría y yo decía coño yo quiero quiero ser el protagonista de este doblaje porque el doblaje yo se lo subiera a mi vida no sé si era Robert Redford venía si iba un taxi ¿no? y entonces estaban disparando por todos los sitios en la tal y entonces yo veía siempre que los galanes los que doblaban a los protagonistas de las películas que estábamos doblando que eran películas americanas lógicamente en otro idioma siempre eran pare pare a la derecha tire a la izquierda cuidado no sé qué iban como hablando así en este tono así como engolado tranquilo cuando tenían una escena de amor o algo así pues hablaban con una suavidad y tú sin embargo eres el puñetero taxista por ejemplo y tenías que y entonces te decían ¿cuánto es? te decía el tío dos dólares y tú tienes que solo decir dos dólares pero la situación era que estaban disparando por todos los sitios entonces yo luego lo escuchaba y yo Dios mío que por favor que por favor lo cambien y que lo haga otro porque era todo sí ¿qué se debe? y tú dices dos dólares entonces estaba totalmente extemporáneo no lo encontraba claro ¿quién era el taxista? pues un señor que decía solo dos dólares estaba asustado no lo estaba ¿qué tenía? estaba disparándole todo el mundo oiga pues si normalmente yo no voy en el taxi y me disparan ¿me entiendes? entonces bueno pues intentaba imitar lo que hacía acá pero nada el protagonista lo tenía más fácil era siempre galán incluso en una situación de tensión pero el taxista y entonces yo lo escuchaba luego y escuchaba ¡dos dólares! ¡qué horror! bueno esa fue mi experiencia como doblador bueno cuando mis amigos dejaron de doblar yo dejé pero bueno me vino bien durante una época y ahora le tengo muchísimo me encantaría no tanto doblar sino la locución me encanta me encanta me encanta me encantan los anuncios me encanta creo que bueno me parece que no sé es un mundo que tienes que meter y que no estoy conectado ahora mismo entonces no sé en principio no tengo oportunidad he tenido alguna pero ojalá tuviera más bueno y se han acabado las preguntas queridos amigos y amigas de Servir y Proteger pues os mando un abrazo muy grande a Fran también que es muy fan de este tema que ha tenido esta iniciativa y espero no haberos aburrido venga un saludo un saludo Gracias.